Hola, soy Sarge, profesor de Socrate y en este vídeo os voy a enseñar a hacer un deploy, un despliegue de vuestra aplicación con front, back y base de datos. En este caso, pues bueno, eso es la destaque que usamos en nuestra escuela, que usamos en el bootcamp, va a ser un front creado con Vite, React, un back creado con Node Express y una base de datos de MySQL. Yo, por ejemplo, tengo un vídeo, si no recuerdo mal, del despliegue de una aplicación front en Kiskap Pages, lo podéis hacer, por ejemplo, también en Vecel, Netflix, hay un montón de sitios que es muy fácil y hay tier gratuito, pero solo es para el front. En este caso, lo vamos a hacer en Railway, que también tiene un tier gratuito de 5 dólares al mes, que es verdad que esto, bueno, yo creo que se puede quedar corto pronto, pero bueno, para hacer así nuestras pruebecitas y tal, pues puede estar muy bien. Y como digo, no va a ser solo el front, sino que en una misma aplicación, vale, en un mismo servicio vamos a tener front, back, conectados entre sí y base de datos conectada al back y al front. Entonces, bueno, pues aquí yo pongo el tema de precios y demás, como digo, 5 dólares gratuitos al mes, hay que registrarse, simplemente te puedes conectar con la cuenta de GitHub, yo ya lo tengo por aquí. Tengo, bueno, un proyecto de prueba y demás y vamos a ver cómo podríamos crear los proyectos. Sería darle a new y nos va a pedir o nos va a permitir poder desplegar desde GitHub, que esto es lo que vamos a hacer con el front y el back. Yo ya los tengo, tengo el repo creado, son privados, pueden ser privados, pueden ser públicos, da igual. Ya están creados, ya están subidos, vale, ya les enseñaré el código porque alguna cosa es importante. Tanto front como back lo vamos a hacer desde ahí. Es verdad que tenemos también plantillas, por ejemplo, si yo busco Bitter React, vamos a tener una plantilla que nos recomienda que lo hagamos con Cadi. Vale, un servicio también para el servidor y tal y ellos lo recomiendan porque supuestamente consume menos. Bueno, yo para no complicarlo más todavía y hacer el vídeo más largo, lo voy a hacer un poquito más simple y es que lo voy a usar usando el paquete serve. Lo que nos va a permitir también crear la carpeta disk y servirlas sin ningún problema. Entonces para ello, pues bueno, voy para atrás, no quiero plantillas, sino que voy a hacerlo desde el repo y luego la base de datos la voy a hacer de MySQL. Que veis que tenemos aquí Postgre, Redist, Mongo y MySQL. Vale, os enseño antes los códigos y es importante ver los package.json. Este de aquí es el front, este es el back. El front, que es el primero que vamos a hacer. Lo importante es que instalemos, como os he dicho, el paquete serve con un npm serve. Yo ya lo tengo, entonces no me hace falta instalarlo. Ya lo tengo por aquí. Y esto hay que añadirlo al script start, ¿vale? Que es el que va a necesitar para hacer la build y el despliegue. Vale, entonces esto nos va a crear el paquete disk. Con el menos s le indicamos que es para una single page application. Y con el menos n y el menos l, porque esto por defecto lo que hace es que copia al portaparple es la url. Y te la abre en localhost. Entonces no queremos que haga ninguna de las dos cosas. Y esto lo va a abrir en el puerto con la variable port. Esto es lo único que nos hace falta. Luego veremos ahora el tema de variables. Entonces esto para la parte del front, ¿vale? Esta sería la parte importante. Si lo queréis hacer con Cádiz, pues bueno, sería investigar la parte de Cádiz. Entonces nos vamos. Le damos a deploy from github. Si no le da permiso, le puede dar permiso a todos los repos o al que queráis. Y en mi caso pues vamos a elegir travel front. Le puedo dar a desplegar o añadir variables. Por ahora, a este yo creo que lo voy a dar a desplegar, porque en realidad no me hace falta nada. Lo importante aquí es el serve. Y el tema de variables, bueno, aquí simplemente, esto no es, aquí yo simplemente tengo dos. Una, que bueno, esta la borraré, que es una que tengo yo para el login de Google. Y esta sí que va a ser importante, porque es la que vincula al back. En este caso, pues claro, está vinculando al localhost. Cuando hagamos el despliegue del back, lo vamos a sustituir por esa URL. Aquí vemos que se está haciendo ya el abil y el despliegue. Podemos darle aquí a los logs esto. Cada vez que hagamos una modificación de variables o hagamos una modificación en el repositorio, la subamos a github, lo va a detectar y va a volver a hacer el despliegue otra vez. Está muy bien, porque pues eso sí, tenemos cualquier error, lo vamos a tener aquí. Al principio sí está bien, que yo creo que estará bien, no debemos de tener ningún error. Si hemos hecho lo del start, no debe de haber nada más. Y veremos que en este caso, pues bueno, las variables seguramente incluso me las detecte solas. Si no, pues bueno, las añadiríamos a mano. En este caso son dos, nada más. Tampoco mucho problema. Vamos a ver, tarda un poquito, sobre todo a la primera vez, ya llevo un minuto y pico. Siempre, a mí al menos me está tardando sobre un minuto y algo. No es una aplicación extremadamente grande, pero bueno, tampoco es pequeña, porque voy haciendo ahí muchas pruebas. Entonces, pues nada, vamos a esperar a que esté. Una vez que esté, nos da todo ok. Vemos el tema de variables. Y vamos a ver, no ha pasado aquí a deploy todavía, ¿no? Ah, vale, mira, ya me está dando el coque y ahora sí, y es justo activo. Una vez que ya está, lo cierro. Tengo la parte de variables. Creo que me lo va a detectar solo, eso es. Me está detectando la de Google y la btb.url. Las añado y luego las modificamos. Por último, nos vamos a ir a settings. Bueno, puedo hacer el deploy. Vamos a hacerlo ahora también, que se vaya haciendo mientras, porque es simplemente para que se actualice esto. Entonces, vamos a ir a settings. Y también lo que vamos a hacer es crear aquí y generar un dominio, un dominio gratuito. Entonces, esto nos genera un dominio. Podríamos nosotros conectar el nuestro. Nos lo hace en el puerto 8080. Y ya podríamos acceder aquí al front. Ahora mismo no me está cargando. Puede ser porque detecte que está el deploy pendiente y demás. Entonces, bueno, lo voy a dejar que se haga. Y ahora después accedemos. Una vez que se hace el de front, ya podemos hacer el de back. Pero claro, ¿qué tenemos en el back? Aquí, bueno, hay plantillas y tal, pero en principio tampoco nos hace falta. ¿Qué necesitamos aquí? Por un lado, va a hacer uso también del script start. Lo único que necesitamos es que lo abra con Node el index, ¿no? Nuestro archivo principal. En este caso, el mío está en .bin, www, porque esto está creado con el generador de plantillas de express. ¿Qué es otro? Otro. Algo que también he probado aquí es, por ejemplo, las versiones nuevas de Node tenemos formas de acceder de forma nativa a las variables de editor. En este caso no funciona. Utiliza la versión 18 y pico. Bueno, a mí no me ha funcionado. Entonces yo, para este caso, he usado dotem. He usado dotem para las variables de entorno y que las lea. En este caso, solo nos hace falta entonces el script start y veremos que nos hace falta, evidentemente, las variables. Las variables, claro, si yo hago un deploy ahora del back, no va a funcionar porque tiene que conectar a la base de datos. Pero es una base de datos que tengo en local. Entonces no va a funcionar. Vamos a probarlo. De todas formas, no pasa nada. Luego las actualizamos. Vemos que se ha vuelto a actualizar el front. Podemos probar a ver si ahora lo carga. Vale, perfecto. Ya está cargando el front. Y voy a abrir otra ventana nueva. Bueno, antes de abrir voy a ir a settings y voy a ponerle aquí front para tenerlos un poquito mejor identificados. Porque si no me pone un nombre aquí super feo. Vale, pues por aquí tengo el front. Voy a abrir otra pestañita y voy a ir a new, deploy y en este caso al back. Me dice, oye, haces el deploy ahora o añades las variables. Si le doy a añadir variables, voy a poder añadir directamente las de, bueno, todas las que necesite, ¿no? Las de la base de datos y demás. Os he dicho, si yo hago el deploy ahora no va a funcionar, ¿vale? Directamente le he dado a las variables. No he hecho el deploy, aunque aquí se va a hacer. Pero es que va a dar error porque no puede conectar a la base de datos. Entonces yo tendría que añadir las variables. Una forma rápida sería darle aquí a raw editor porque me deja meter todas a la vez. Entonces, pues yo puedo coger aquí todas las que necesito, pues que van a ser todas. Por ejemplo, tengo también de Cloudinary porque aquí, como en la mayoría de servicios, no podríamos alojar imágenes. Lo tenemos que hacer aparte. Entonces, bueno, pues si os gusta esto, darle like y luego os hago la parte de la gestión de imágenes. Pero lo importante aquí va a ser la base de datos. Yo no puedo conectar a esta base de datos porque esta base de datos es local. Entonces yo tengo que crear aquí la base de datos. Pues voy a abrirme otra ventanita y vamos a crear una base de datos. Entonces le vamos a dar a deploy my SQL y esto me va a generar una base de datos. Así ahora lo veremos. Pero la gracia es que, bueno, yo lo voy a poder conectar. Por ejemplo, nosotros trabajamos con MySQL Workbench. Pues lo voy a poder conectar ahí. Y vincularla porque lo normal, por ejemplo, puede ser que tengáis ya un script. Tengáis ya un script, pues bueno, lo queréis ejecutar y demás y ya está. Pues voy a dejar que esto termine. Y vamos a ver qué nos sale. Ya está. Me deja evidentemente crear tablas y demás desde aquí, pero no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es conectarla. Ahora tengo la parte de conexión que tengo diferentes maneras también de hacerlo. Yo voy a coger en public network y voy a coger los datos aquí de la URL para conectarla en Workbench. Y además tenemos aquí la parte de variables. Que estas variables son las que tendremos que coger y llevarnos al back. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora después. Pues vamos primero a conectarla. Me voy a ir a data. Le voy a dar a connect. Y me voy a coger aquí en public network. Tengo varias cosas que me van a hacer falta. Si le doy a show, voy a tener la contraseña. Yo os estoy mostrando todo porque luego esto lo voy a borrar. Esto no lo vayáis a mostrar. Tenemos el host por aquí y tenemos el puerto por aquí. Y tenemos por aquí el nombre de la base de data. Entonces si yo me voy a MySQL Workbench. Los otros podéis hacer con la aplicación que queráis. Bueno, pues yo me puedo crear aquí una conexión. Que la conexión, pues va a ser el username, va a ser root. Conexion name, pues bueno, le voy a poner railway. Y el host name, aquí necesito. Este de aquí, después del arroba hasta el punto net. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. El puerto, pues hemos visto que también es diferente. No es el que viene por defecto, 3606. Sino que es este de aquí. Ok, vale, que salga. No creo que no siempre es la misma. Vale, tenemos el root y vamos a poner la contraseña. La contraseña, o sea, la que oculta. Es esta que viene aquí después del root hasta el arroba. Esto evidentemente pues es diferente cada vez. Perfecto. Le voy a dar ok. Le voy a dar ok. No le voy a dar ni siquiera test porque a veces me falla. El MySQL Workbench no es que sea la mejor maravilla del mundo. Le voy a dar en teoría ya está ok. Vamos a ver si esto conecta o no conecta. Si conecta, pues esto dará ok. Y lo que voy a hacer va a ser yo abrir un script. Que mira, además justo lo tengo, ya me aparece aquí abierto de antes. Vale, en este script que voy a hacer. Pues primeramente usar Railway, que es la base de datos que me ha creado. Vale, con este nombre. Vale, y bueno, en mi caso tengo tres tablas, ¿vale? Una tabla user, una tabla travel y una tabla foto. Y bueno, pues aquí tengo una insert que puedo hacer por probar a ver si esto ha funcionado. Entonces le puedo dar a rayito. Esto en teoría se va a hacer todo. Usa, crea las tablas de la insert. Entonces si me voy nuevamente aquí, vemos que además ya me han aparecido. Aquí en data ya tengo foto travel user. Y aquí en user, pues ya tengo este usuario. O sea, que ya vemos que la conexión la he hecho bien con el WordBank. Ya podría yo trabajar ahí en el WordBank y hacerlo. O por ejemplo, desde aquí, podría también añadir, modificar, borrar, lo que necesite. Vale, pues eso, se ha hecho bien. Necesitamos ahora las variables. Las variables vamos a necesitar. Pasarle el host, user, password, name y port. El host no es este, al menos a mí en mi caso. No es este que me muestra aquí. Este error, el que tengo que poner es el que viene aquí. En estas variables o cuando le hemos dado a conectar el mismo host que nos venía. El mismo host y el mismo puerto que nos viene aquí. Es lo mismo cogerlo de aquí que de estas variables. Pero no de aquí, porque aquí sí que muestra otros. Entonces aquí la idea sería venir y modificarlos. El user es root. La contraseña no es esa. Esta sí que sería esta que aparte por aquí. El nombre no es travel, sino que en este caso él ha creado una que se llama railway y esto lo podríamos cambiar. Y el puerto no es este tampoco. Tampoco es este que viene aquí. Que es el tente de trozo y el de por defecto. Lo podemos coger de por aquí. O, como digo, de la otra URL donde hemos hecho la conexión que nos venía también. Entonces lo cambiamos. Bueno, estas ya son conexiones nuestras, ¿vale? La del puerto es el 3000. Bueno, palabras secretas que tengo de los JSON y lo de CloudDinary. Pues, vale, con esto yo creo que ya estaría. Entonces le voy a dar actualizar. Voy a hacer un deploy porque ha habido cambios. Entonces vamos a ver si esto no ha dado ningún error. Evidentemente en el de antes ha dado error. Porque no estaban las variables. Y ahora vamos a ver si ya con todas las variables puestas correctamente o eso creo. Hace la conexión. La conexión entre el back y la base de datos. Si esto está bien, nos falta crear una URL igual que hemos creado en el front. Y modificarla. Porque en el front, acordaos, que teníamos aquí para acceder al back. ¿Vale? La conexión con el back lo tenemos en localhost. Lo tendremos que cambiar. En principio el back me ha dicho que tu servidor está listo. O sea, esto en principio, ok, lo podríamos probar con Postman o lo que sea. Antes de probarlo, tenemos que venir a Settings y tendríamos que crear el dominio. Vamos a crear el dominio. Esto me lo va a crear en el puerto 3000. Y esto lo podría probar yo ya directamente en Postman. Vamos a probarlo nosotros directamente sin tener que ir a Postman y tal. Lo que voy a hacer es copiar la URL. Necesitaría ir al front, modificar la URL de la conexión para el back, ¿vale? Para todos nuestros endpoints. Ahora ya no va a ser localhost. Con lo cual actualizo y tenemos que volver a hacer el despliegue. Si todo está bien, ya vamos a tener conectado el front con el back para poder hacer las llamadas. Y el back ya va a estar bien vinculado a la base de datos. Con lo cual yo ya voy a poder hacer un registro. Vamos a hacer un registro. Lo tengo muy sencillo. No tengo ni validaciones ni nada puestas. Pero en teoría ya vamos a poder ver la interfaz como la hemos visto antes. Y ya lo vamos a poder usar porque se va a hacer el registro en nuestra base de datos. Lo único que no vamos a poder ver es el tema de imágenes. Yo por ejemplo te he puesto, creo que salga una letra o una foto por defecto. O si no me acuerdo. O te registras. Pero si yo pusiera una foto mía, no va a salir. Porque esto ahora mismo la estoy cogiendo del back. Y no es posible, ¿vale? En este entorno manejar imagen. Entonces, eso yo lo he estado probando con Cloudinary. Algo muy típico. Funciona muy bien. Entonces, si esto os gusta, darle mucho apoyo. Y os añado luego en otro vídeo la parte de la gestión de fotografía. En principio ya estaría. Ha dado todo ok. Nos vamos a Settings. Que tengo por aquí la URL. Accedo. En principio, bueno, pues esto está cargando bien. Vamos a hacer una prueba. Voy a cerrar todo esto de los códigos y más. No me hace falta. Le voy a dar a Registro. Es verdad que tarda un poquito. Imagino la versión de prueba, ¿eh? Pues será un poquito más lento. Y yo se voy a poner por aquí algo. Como digo, no tengo validaciones. Entonces voy a inventarme un poco el correo. Y voy a poner la contraseña. Si le doy a Registrar. Me ha llevado al Login. Ahí está todo lo que se da la contraseña. Y si me voy a la Base de Datos. En Data. User. ¿Vale? No se ha creado el usuario. Con lo cual algo hemos debido de hacer mal. Vamos a probar. Como no me ha funcionado. Lo que puedo hacer es probarlo. Me voy a ir al código. Tengo por aquí. Y podemos probar, por ejemplo, por aquí. Tengo yo aquí Postman. Y lo podría probar. Voy a pegar la URL. Esto es HTTPS. Dos puntos. Barra, barra. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer el registro. Yo lo tengo en User. Create User. Create User. Y aquí voy a necesitar. Le voy a pasar por el Body. En Raw. En formato JSON. Le tengo que pasar un registro. O sea, le tengo que pasar mínimo el Name. Es lo que tengo puesto. A ver, voy a poner prueba. Por hacerlo desde aquí diferente. Le tengo que pasar el correo. Esto lo tengo como email. Entonces le voy a hacer prueba. Arroba. Prueba. Y una contraseña. Le voy a poner 1, 2, 3, 4. Vale. Password. Password. Vale. Vamos a ver si desde aquí nos da algún error. Y vamos a ver también los logs. 1, 2, 3, 4. Si yo esto lo voy a enviar. Vale. Me está diciendo error. No he encontrado. Error no he encontrado. Es porque en teoría no está encontrando la URL. Puede ser. Vamos a ver que nos dicen los logs. A ver si nos está diciendo algo por algún sitio. El front en principio. Está todo bien. Vale. Aquí no deberíamos de tener nada. El back. Vale. El back nos está dando aquí. Nos ha dado aquí. El servidor está listo. Pero luego nos ha dado un 404. Vale. Que no hay extensión. No sé si tendré alguna variable o algo mal por ahí. Y aquí en principio. Esto no va a dar error. Porque la base de datos nos ha conectado bien con el Wordbench. Vale. Pues vamos a ver. Voy a probarlo en local. A ver si aquí en local veo que esté pasando alguna cosa. Por ejemplo. Si yo hago un npm run start. Que es el que va a usar Railway. Bueno. Aquí en principio me está diciendo que todo ok. Pero es que no sé si nos ha dado algún error. Esta URL. Vamos a ir aquí al back. Y vamos a ver la URL que nos ha creado. Sería esta. Vale. Esto en principio está diciendo que not found. Entonces yo no sé si aquí ha habido algún problema. Voy a borrarla. Por si acaso. La voy a volver a generar. Esto yo creo que me va a volver a dar aquí el mismo error. Si me voy aquí. Yo tengo users. Create users. Bueno voy a cambiarla. Porque no sé si esto me habrá cambiado algo. Entonces. Voy a sustituirla de nuevo. Ah vale. Aquí me está fallando de todas formas. Porque no he cambiado el método. He puesto un get. No es un get. Es un false. Vale. HTTPS dos puntos barra barra. Vamos a probarlo ahora. Ponle prueba, prueba, prueba. Vale. Usuario creado siglosamente. O sea que aquí ya vemos que está funcionando. Esto está bien. Vale. Que hagamos estas pruebas. En teoría. Aquí ya me saldrá. Perfecto. Aquí ya tengo el de prueba. O sea que se debería funcionar. Lo que pasa es que vamos a ver que está pasando aquí. Voy a copiar otra vez. Esta URL. Ay me parece que la he copiado mal. A lo mejor en el. En las variables. Es por qué. Aquí. Si os dais cuenta. Me voy a dar a editar esta. Claro. No he copiado aquí con el HTTP. Que sí que tenemos. Vale. Aquí. El problema es que cuando la copio. No está copiando el HTTP. Y en este caso es el HTTPS. Entonces esto me va a estar dando error. HTTPS. Dos puntos. Barra a barra. Y aquí ya creo que si me va a coger bien. Bueno. Por eso está bien también probarlo en. Probarlo en. Postman. O en la herramienta también que utilicéis. En principio yo creo que con esto sí que va a estar bien. Porque la conexión está funcionando. Entonces pues nada. Esperamos que se haga el despliegue. Que nos dé activo. Y pues nada. Lo volvemos a probar desde aquí. Aquí recordar que tenemos ya el usuario prueba. Lo podría yo borrar desde aquí de más. Pero bueno. Vamos a probar a crear otro. A ver cuando esto esté. Cuando esto esté ok. Normalmente luego ya tarda un poquito menos. Pero bueno. Siempre te agarra unos segunditos. Siempre. Siempre se le va. Ya sabéis que cualquier cambio. Pues bueno. Va a tener que hacer el despliegue. Entonces pues nada. Esperamos un poquito. Vale nada. Todavía sigue por aquí. Bueno. A ver. En cuanto nos dé el ok. Entramos. Yo creo que ya tiene que estar todo bien. Está funcionando bien la conexión con Wordbench. Hemos visto que sigue. Está funcionando la URL. Del back. La que hemos generado. Y la hemos probado en Postman. O sea que se ha creado el usuario. No debe haber ningún problema. Ya ha actualizado la variable de entorno. Y pues bueno. Ahora sí termina. Es que lleva todavía. Lleva ya un minuto y pico. Nos está tardando siempre un minuto y pico. El front en. En desplegar. Y nada. En cuanto del ok. Quédalo un poquito. Y ahora ya cuando aquí los. El deploy. Nos dará ok otra vez. Esto ya no va a dar problema. Vale. No está tardando todavía. Ya va a ir casi a un minuto y medio. Ve que bueno. Un ratito tarda. Entonces a cualquier cambio que tengamos que estar haciendo. Pues nada. Hay que esperar al. Al despliegue. Al starting. Bueno pues ya está. Perfecto. Esto. No le falta modificarlo. Simplemente un warning. Vale. Está ok. Vámonos a la página del front. Voy a actualizar por si acaso. Vale. Ya lo tengo aquí. Me voy a ir al registro. Y voy a probar lo mismo de antes. Sergio. Aquí voy a hacer. Sergio. Arroba. Bueno. Sergio. Sergio. Ahí va el autovalidado. Y 1, 2, 3, 4. Le voy a dar a registrarme. Y en principio. Pues ya si todo ha ido bien. Lo tengo aquí. Ahí está. Vale. Ya tengo aquí la contraseña encriptada. Con lo cual. Yo ya podría. Con este correo. Venir aquí. Y hacerme el login. Este no es. No se me ha copiado. Vale. Sergio. Arroba. Sergio.com Y la contraseña que le haya puesto. 1, 2, 3, 4. Y yo ya voy a poder hacer el login. Ya voy a poder acceder a mi aplicación. Accedo a mi usuario. Que por ejemplo. Pues tenía puesto. Hombre. Aquí tengo la letra. Aquí tengo una foto por defecto. Podría editarlo. Sin problema. Si yo por ejemplo. Pongo aquí. Jiménez. Que es mi primer apellido. Yo ya podría guardarlo. Y voy a ver que. Está funcionando. Se ha cambiado aquí también. De hecho ya estoy aquí dentro. A ver. Aquí. Jiménez. El único problema. Entre comillas. Ahora mismo que tengo. Es que. Lo que no puedo visualizar. Son las imágenes. Las imágenes. Si yo la modificase. Ahora mismo están vinculadas. Con lo que es el bug. Y ya está. Pero hay que alojarlas en algún sitio. Aquí no se podría. Entonces yo ya estaba haciendo pruebas con Cloudinary. Es bastante sencillo también. Entonces lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo. Pues darle mucho apoyo. Like. Comentarios. O suscribir. Y como siempre. Si queréis ser desarrolladores web. Full Stack. No podéis visitar nuestra página. Y lo dicho. Si os ha gustado. Pues en el próximo vídeo. O en un próximo vídeo. Os hago la parte de. La parte de fotografías. Y ya podéis hacer un despliegue. De vuestra aplicación. Sin ningún problema. Y si queréis alguna otra cosa. O algo. Pues igual. A los comentarios. Un saludo. Y hasta la próxima. Gracias.